Uno de los deportes que más ilusión genera entre los jóvenes es sin duda el fútbol. Los motiva desde niños a luchar y esforzarse con el anhelo de llegar a ser algún día un futbolista profesional. Por esto, la Municipalidad de Maipú apoyó a 46 jóvenes de la comuna que viajarán al torneo Miami Cup 2016, organizado por la World Soccer Foundation. Estamos ayudando con varias cosas, fundamentalmente hemos hecho una inversión grande en apoyar con la indumentaria, los buzos para uniformar a esta delegación de chicos maipusinos, también vamos a acompañarlos en el aeropuerto. La verdad es que vibramos junto con ellos con la experiencia que significa participar en este campeonato, así que felices. Este es nuestro segundo año que estamos llevando a cabo este proyecto y esperamos que nos vaya de la mejor manera posible representando primero a nuestra comuna de Maipú y a todos los chilenos, obviamente. Esta asociación se encarga de realizar torneos de fútbol en diferentes continentes para niños y niñas de escasos recursos, dándoles la posibilidad de participar en un mundial de fútbol. Realmente emociona, satisface y son sueños que uno tiene de niños. Estoy muy emocionado con ir a Miami a representar a Chile y vamos a dar lo mejor allá. Estoy muy contento de esta oportunidad que se les brinda, el apoyo que ha tenido a través de la municipalidad y la verdad es que esperamos que nos dejen muy bien parados en este torneo en Miami porque van representando a Chile. Con este viaje, los jóvenes maipusinos pretenden cumplir un sueño y demostrar lo mejor de ellos en la cancha para lograr así el ansiado triunfo y ser un orgullo para toda la comuna.